Comprometidas en el proceso de la evangelización, cada uno aportando con sus diferentes dones. Un comité muy importante también es el de la Pastoral de la Salud y la Pastoral Social que hemos conformado en la parroquia, donde con algunas personas realizamos la visita a los enfermitos, llevándoles la comunión especialmente, y en algunos momentos del año hacemos campañas para recoger mercados y de esta manera poder ayudar y aliviar alguna necesidad en tantas personas que sufren bastante necesidad, que están viviendo en una difícil situación. Entonces también tenemos esa Pastoral. Aparte de las obras espirituales, que es la evangelización, es el alimento de la fe de las personas, también tenemos obras materiales que hemos ido desarrollando con esta comunidad, donde vemos la generosidad, la solidaridad de algunas personas. La primera obra para destacar es el embellecimiento de nuestro templo parroquial. En los últimos dos años hemos realizado actividades para darle un mantenimiento, sobre todo en la pintura del templo. Lo hemos pintado, lo hemos colocado bien bonito como una casa digna para el Señor y para nuestro encuentro con Él. Algo importante de nuestro templo que les queremos mostrar es la instalación de los vitrales, una obra que con mucho esfuerzo hemos realizado. En la parte del frente del templo se instalaron tres vitrales en honor a los patronos, el Santo Cristo, la Virgen de los Dolores y por supuesto el Espíritu Santo. En la parte interna también colocamos algunos vitrales referentes a vocaciones a María Santísima. Está el vitral de la Virgen de Fátima en honor a sus 100 años, el vitral en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, que tiene muchos devotos, a Nuestra Señora del Carmen, la patrona de todos los conductores, y a Nuestra Señora del Milagro, la patrona del Arquidiócesis de Tunja. Está el vitral en honor a la Sagrada Familia, restacando la importancia y el valor de la familia. Y el vitral de Jesús Buen Pastor, que tiene de fondo también la imagen del lago de Tota. Y en nuestro cancel a la entrada encontramos dos vitrales pequeñitos, uno representa el Cordero Pascual y otro el Calis. Entonces, ese es nuestro templo que hemos ido embelleciendo en honor al Santísimo, a Nuestro Señor, y donde la gente viene cada domingo, en cada celebración, en cada sacramento, a ese encuentro personal con Jesús. Entonces, ese es nuestro templo. Invitamos a la gente que lo visite, lo acompañen, que entren, lo contemplen, y que sobre todo tengan una experiencia de oración con el Señor. En Llano del Arcón, la capilla que mencionamos, también le realizamos mantenimiento en pintura, ya que se encontraba muy deteriorada. Y otras obras que hemos ido realizando son la adquisición de muchos elementos para la liturgia, como ornamentos, vasos sagrados, todo lo que se necesita para la celebración y que nuestro templo tanto necesita. Dentro de las obras, pues, propuestas para seguir realizando, está el mantenimiento a la Casa Cural, también de pintura, que lo estaremos realizando este año con ayuda de la gente. El embellecimiento del cementerio también es otra importante tarea. Y seguir realzando y avivando momentos muy importantes en la vida de los creyentes, como son el momento fuerte, la Cuaresma y la Semana Santa, y también el tiempo de la Navidad. Entonces, de esta manera hemos ido reavivando, alimentando la fe, y la gente, pues, ha respondido también. Bien, entonces, estas son las obras de la parroquia que podemos dar a conocer. Y, pues, finalmente invitándolos que conozcan el municipio de Cuitiba, camino hacia el lago de Tota, con unos paisajes muy hermosos, también con aguas termales. Se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Sogamos, como les decíamos, aquí en la provincia de El Sugamuxi. Y repito, la fiesta patronal, primer domingo de Cuaresma y último fin de semana del mes de septiembre. Entonces, muchas gracias a los medios de comunicación, a esta comisión de la Arquidiócesis de Tunja, que nos ha visitado en este día, nuestro municipio y nuestro templo, y por los cuales podemos dar a conocer esta comunidad, esta parroquia, su historia, sus tradiciones, su gente y lo que venimos haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.